YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos, y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En YoFibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker, como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. El delegado territorial de empleo, Daniel Sánchez, ha confirmado la reactivación de la unidad donde Andalucía orienta en tarifa con un presupuesto de cerca de 74.000 euros. Junto al subdelegado del Gobierno en la comarca, Javier Ros, han presentado las previsiones provinciales del programa. Un pleno extraordinario ha dado luz verde al convenio laboral del personal funcionario del Ayuntamiento de Tarifa pendiente de revisión desde el 2019. La sesión ha aprobado también modificaciones en la relación de puestos de trabajo de la plantilla. Los ayuntamientos de Tarifa y La Línea colaborarán estrechamente para dar respuestas a problemáticas comunes. Así lo evidenció la visita de ayer a Tarifa del alcalde linense Juan Franco. Saludos, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a los servicios informativos de hoy miércoles. Estamos a 7 de agosto y comenzamos ya con nuestro noticiero de hoy. Tarifa ha acogido hoy la presentación del programa provincial Andalucía Orienta, un servicio de la Consejería Andaluza de Empleo centrado en el asesoramiento y acompañamiento laboral a la población desempleada que se retoma en el municipio. Así lo ha remarcado hoy el propio delegado territorial del Empleo, Daniel Sánchez, que ha presentado los números locales y provinciales de esta iniciativa junto al subdelegado del Gobierno en la comarca Javier Ros. Tarifa recuperará así a partir del próximo septiembre este servicio específico para atender a la población desempleada. Además, en Puerta está un plan de empleo de la Junta que supondrá 26 contrataciones. Comenzamos. El delegado territorial de Empleo, Daniel Sánchez, y el subdelegado del Gobierno andaluz en la comarca, Javier Ros, compartían con el equipo de gobierno de Tarifa los detalles del programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción de la Consejería de Empleo en la provincia de Cádiz. Para Tarifa supondrá la recuperación de la denominada unidad de orientación, un servicio de asesoramiento personalizado en la búsqueda activa de empleo. Estarán radicados las oficinas municipales de fomento y ya está en proceso la incorporación del personal que lo atenderá. La unidad tarifeña de la Andalucía Orienta estará dotada con un presupuesto de 74.000 euros y es una de las 45 unidades previstas para el 2024-2025 en la provincia gaditana. En Cádiz, el Andalucía Orienta supondrá la contratación de 135 técnicos y diferente personal de apoyo en una medida que también permite reactivar el empleo. Un coste total del proyecto solicitado de 74.000 euros prácticamente. Desde la entidad del Patronato de Juventud del Ayuntamiento de Tarifa hemos aprobado el 100% del proyecto y los costes salariales que se llevan 65.000 euros más los costes de gastos generales, que son casi 10.000, las un total de 74.000 euros para esta unidad de orientación. No nos quedamos aquí. El Ayuntamiento ya está trabajando y en eso el alcalde tiene mucho interés. En los planes de empleo que están ahora mismo con la convocatoria abierta, al Ayuntamiento de Tarifa le corresponden 26 trabajadores y un importe de 273.000 euros. Esto es un soplo de aire para ayuntamientos que tienen dificultades económicas para contratar personal y eso sí nos lo ha trasladado el alcalde en una reunión previa que hemos tenido en su despacho y el Ayuntamiento de Tarifa va a apostar por acogerse a estos planes de empleo que vamos a resolver cuanto antes y algún otro plan de empleo que también viene para los próximos meses y que es una sensibilidad que tenemos desde la Junta de Andalucía con ayuntamientos medianos y pequeños que tienen muchas dificultades para contratar personal. Desde la Alcaldía de Tarifa, José Antonio Santos destacaba la sensibilidad de la Junta de Andalucía receptiva a las peticiones del Gobierno local. La unidad de orientación asignada al municipio estará disponible a partir de mediados de septiembre y no será el único compromiso impulsado con la colaboración supramunicipal. El municipio tarifeño se beneficiará además de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Se trata de la Andalucía Activa, que supondrá el destino de 275.000 euros y el impulso a 26 contrataciones en Tarifa y otras cinco en las helas de Taibilla y Facinas. El subdelegado del Gobierno en la comarca y el alcalde de Tarifa mostraban así su satisfacción. Ya que precisamente Tarifa es una de las localidades que se beneficia de las subvenciones que hoy venimos a presentar aquí. Y es otro paso más que da la consejería de nuestra querida consejera Rocío Blanco, cuyo consejera está al frente de la consejería de Empleo, a un problema como es el paro, que afecta a nuestra provincia y de forma muy especial a nuestra comarca. Desde la Junta de Andalucía se vienen trabajando de forma incansable en materia de empleo. Muchas gracias a Dani, el delegado de trabajo, por estar aquí hoy con nosotros y a su delegado del Gobierno en el campo de Gibraltar, Javi Ross, que se ha descolgado en el teléfono y ya nos está atendiendo para lo que necesitemos. La verdad que sí. Lo mismo que Dani. La verdad que sí. Bueno, como bien dice Dani, nosotros desde que comenzamos justo nos dimos cuenta que en esos momentos acababa el programa Orienta en Tarifa y no había preparado nada por el antiguo equipo de Gobierno para poder seguir con esa unidad de esas personas que tanta necesidad hacen. Porque hay mucha gente, mucha gente joven, mucha gente muy preparada, que se organizan directamente. Pero desgraciadamente todavía quedan muchas personas que van directamente a la oficina para que haya un técnico que le informe que el Oriente, dónde puede conseguir trabajo, con qué facilidad, cuántos problemas tiene, qué documentación tiene que presentar. Y muchos jóvenes que por su primer trabajo también el tema de Orienta le viene fundamental. Eso era fundamental. Nos pusimos a trabajar, en contacto siempre directamente con Dani, del cual le agradezco el interés que ha tomado por el municipio de Tarifa, igual que lo toma por toda la provincia de Cádiz, me consta, para que esto pueda llegar. Así que para mí hoy es una alegría, Dani, estar aquí, poder presentar desde aquí el plan de empleo de la provincia y el plan de Orienta de Tarifa, porque es algo que era muy necesario, muy importante para Tarifa. Entendemos que esto va a estar disponible, yo creo, a partir del 15 de septiembre. O sea, que la gente ahora viene a la feria, que la disfruten, pero que sepa que después van a tener a la persona que la orienta para que les sea mucho más fácil encontrar un puesto de trabajo y dónde puede encajar esa persona en qué tipo de trabajo. Es algo muy importante. Pero necesitamos seguir, necesitamos la colaboración. Y la verdad que me siento orgulloso, porque desde el delegado como desde la consejería han tomado buena nota de las veces que nos hemos reunido, de las veces que nos hemos desplazado a Sevilla, hemos hecho los desplazamientos con los consejeros correspondientes, luego con los delegados, que siempre hemos ido de la mano, porque todo el mundo sabemos las necesidades, y aquí en Tarifa nos consta las necesidades que tenemos. Tarifa es un municipio muy complicado, un municipio muy grande, un municipio de muchas extensiones de playa, un municipio que tenemos que preparar un plan de socorrismo impresionante, con más de 100 socorristas, con más de 6 y 7 ambulancias, una cantidad de módulos de socorristas, módulos para sanitarios, módulos para los dúes. Es algo que costa y por eso siempre desde aquí, yo como alcalde tengo la obligación de pedir ayuda, y pido ayuda a las administraciones supramunicipales. Y bueno, aquí estoy, tengo una a cada lado, para que vea que nunca, nunca nos dejan solos, como dicen algunas gente y como lo dice muchas veces la oposición, lo tengo que decir claramente aquí que hemos tenido un pleno. Señores, a mi diputado dice, ¿usted qué ha traído? Bueno, pues el diputado, en medio año que lleva de diputado, ha traído más que trajeron ellos en cuatro años. Y demostrado, se pueden demostrar con número, ¿pero por qué? Porque estamos de la mano de los delegados, de la mano de la consejería, de la mano de nuestro presidente de la Junta, Juanma Moreno, que siempre está luchando por el tema del plan de empleo. En la provincia, el programa Orienta supondrá la inversión de cerca de 3.299.000 euros. Continuamos, un pleno extraordinario celebrado esta mañana ha dado luz verde al acuerdo regulador del personal funcionario del ayuntamiento local. La actualización del convenio laboral estaba pendiente desde el 2019 y su aprobación implica mejoras consensuadas con gobierno y sindicatos. También a pleno se ha llevado hoy una propuesta de modificación de la plantilla de la Administración. El Gobierno impulsa una revisión para dar respuestas a las necesidades actuales de los distintos departamentos. El acuerdo alcanzado con los sindicatos para regular el convenio del personal funcionario del Ayuntamiento de Tarifa tiene ya luz verde. Con el voto favorable del PP Nuevos Aires y ganar tarifa, sale adelante un convenio que estaba pendiente de actualización desde el pasado 2019. Lo explicaba la concejala de Recursos Humanos, Rocío García, que ponía el acento en las mejoras negociadas en el nuevo convenio laboral. El seguro destinado a afrontar posibles accidentes pasa de 18.000 a 30.000 euros. Se amplían los meses de reducción de jornada y otras prestaciones relacionadas con los turnos de trabajo en jornadas festivas. Es para nosotros de agrado traerlo a la sala de este pleno porque entendemos que deben garantizarse los derechos y los deberes de los empleados públicos de este Ayuntamiento. El personal de este Ayuntamiento se encuentra sin acuerdo desde el año 2019, por lo que era necesario aprobar de una vez este acuerdo. Se han respetado los acuerdos verbales que se trataron con la anterior corporación, pero que no se llegaron a formalizar por escrito. A nosotros, algunos trabajadores, nos trasladaron lo que ya habían hablado con la anterior corporación y no tuvimos problema en respetar dicha negociación, lo que sí que es verdad que, repito y reitero, que eso no se llegó a formalizar por escrito. De hecho, debido a eso, nos encontramos con algunos problemas que tuvimos que plantear ciertas cuestiones económicas con el interventor que no quedaron claras. Es por ello que se ha tardado un año, si no, yo creo que en meses hubiese estado este acuerdo en la sala de este pleno. En cuanto a las mejoras negociadas con esta corporación, se incluye una póliza de seguro de accidentes que en vez de 18.000, que fue lo que se negoció con la anterior corporación, la hemos subido a 30.000 euros. También se ha contemplado que el personal que trabaje días extraordinarios, como pueden ser 24 y 31 de diciembre, como es el caso del personal de la Oficina de Atención al Ciudadano, dispondrá de dos días de descanso en vez de uno, que es lo que se contemplaba anteriormente. Aparte de estas mejoras, se incluyen más mejoras, como es la ampliación de la jornada, de la reducción de jornada en un mes más, concretamente va del 1 de junio al 30 de septiembre. Se recuperan los tres turnos que anteriormente tenía este ayuntamiento, Semana Santa, Feria y Navidad. A elegir disfrutar uno de los mencionados. Se recupera el día de la festividad de Santa Rita. Se ha hecho también una actualización de las tablas salariales, aunque es verdad que esto tiene que ver más con el convenio del personal laboral. Se establece en el convenio también una subida de las horas de un 11,15%. Esta subida lleva muchos años sin aplicarse, pero bueno, legalmente solo nos permitían subirla a partir del año 2019, que es cuando no había convenio. No sé si Alfonso ahora puede explicar un poquito más, bueno, si ellos quieren pedir las explicaciones. Decir también que, al igual que es de agrado, como he dicho empezando a traer a la sala de este pleno el acuerdo de los funcionarios, por decirlo de alguna manera, también nos da pena y lamentamos no haber llegado a consenso con el personal laboral por discrepancia entre algún trabajador puntualmente con este equipo de gobierno. Bueno, yo estoy convencida de que llegaremos a consenso porque este acuerdo plantea muchas mejoras y bueno, ya estamos en diálogo para ello. El acuerdo reunía los votos favorables de Nuevos Aires y ganar tarifa. Ambos instaban al desbloqueo del acuerdo del personal laboral con negociación en marcha entre sindicatos y gobierno. El PSOE se abstuvo y apuntó a la regularización del teletrabajo. Un acuerdo que está reflejado también por los sindicatos, por las distintas federaciones sindicales que están representadas en el ayuntamiento. Lo único sí es demandar que ese convenio con el personal laboral se hagan los esfuerzos necesarios para que se lleve adelante. Felicitar y celebrar la que ya se encuentra aquí en este pleno, la aprobación del tan ansiado convenio, el acuerdo regulador de los funcionarios. Evidentemente son notables las mejoras y es notable la garantía de los derechos de nuestros funcionarios con la aprobación de este acuerdo, como digo. Por nuestra parte, pues sí también, como comentaba el compañero Escribano, esperar que pronto se desbloquee esta situación con respecto al convenio laboral y se pueda traer más pronto que tarde para igualmente ser aprobado por este pleno. No entiendo, la verdad, por ese motivo no entiendo, porque se ha tardado más de un año en traer un convenio que ya estaba preparado. Igual que tampoco entiendo algo que se ha negociado conjuntamente, laboral y funcionario, como no se ha hecho un mayor esfuerzo para traer los dos convenios juntos. O sea, considero que en un año ha habido tiempo de sobra para llegar a consenso con todos los trabajadores del ayuntamiento, tanto funcionarios como laborales. El convenio también dentro del convenio, como sabéis, también recoge el reglamento del teletrabajo. Eso es un reglamento que va aparte y que se debe aprobar con el convenio, ya que es algo que sabemos que el teletrabajo es algo que se utiliza, algo que es útil también para los trabajadores, ya que muchas veces se interrumpen menos y cuando hay proyectos importantes muchas veces avanza más teletrabajando que aquí presencialmente. Entonces, pues, me gustaría saber por qué no se ha traído, porque al igual que este convenio de trabajadores que traemos hoy de funcionarios, era algo que ya estaba trabajado. El reglamento está casi listo, pero quedaba por puntualizar algunas cosas y por eso no se ha traído ahora. Yo creo que le he explicado ya por qué se ha tardado un año, porque no había nada por escrito y había cosas, cuestiones, como eran las cuestiones económicas, que había que consultar con los técnicos. Y los laborales también he explicado que ha sido por discrepancias con algún trabajador puntualmente de este ayuntamiento, pero vamos que el convenio también está elaborado y plantea muchísimas mejoras. También a pleno se ha llevado hoy una propuesta de modificación de la plantilla municipal, busca dar respuestas a las necesidades actuales de la Administración local, con la vocación, además, de impulsar una próxima oferta pública de empleo. De la actual relación de puestos de trabajo se amortizan plazas con funciones y tareas que están siendo asumidas en la práctica por el personal laboral o a través de acuerdos y convenios como los mantenidos con la Universidad de Cádiz y la Diputación de Cádiz. La propuesta plantea la amortización, modificación y unificación de determinadas plazas que se reconvierten en otros puestos de trabajo más demandados en el funcionamiento de la Administración. Se aspira así a lanzar oferta de ocupaciones como asesoría jurídica, maquinista, portero conservador, técnico de Administración General, electrónica y recursos humanos, ayudante de informática o encargado de obras y servicios. He hecho la modificación atendiendo a las necesidades actuales que existen en este ayuntamiento, por supuesto, asesorándonos, ayudándonos y apoyándonos siempre en los técnicos. Se amortiza, voy a desglosar un poquito, esta propuesta en la que se amortiza y unifica las plazas de personal técnico de arqueología a media jornada y de personal técnico en historia del arte a media jornada y se crea una plaza de asesor jurídico, ya que entendemos que es necesario. Entendemos que las plazas que se amortizan, el trabajo se está haciendo por parte de la Diputación y la UCA, las funciones del arqueólogo las está llevando a cabo la Universidad de Cádiz mediante un convenio que tenemos formalizado y las funciones de historiador pues las está haciendo, no las está prestando un historiador de diputación. Este último, además, es decir que está siendo a coste cero para esta Administración. Se amortiza también y modifica la plaza de asesor laboral fiscal porque las funciones de fiscalidad las está asumiendo el área de intervención, ya que ellos son los que disponen de estos datos para la fiscalización de esta Administración. Por otra parte, la parte laboral estaba siendo asumida por la misma persona que asume el área de contratación y la secretaria accidental de este Ayuntamiento. Por lo tanto, tenemos que descargar de tareas este técnico para agilizar los trámites. Es por ello que se crea la plaza de técnicos de Administración General, de Administración Electrónica y Recursos Humanos. Se amortiza la plaza de oficial primero de conductor que pasa a denominarse maquinista. Estas funciones serán asumidas por personal laboral. se amortiza y modifica y unifican las plazas de dibujantes rotulistas y oficial primero de fontanero porque entendemos que estos puestos las funciones ya están siendo ocupadas por el personal laboral y se crea una plaza de ayudantes de informática. Se amortiza y modifica la plaza de oficial primero de electricista y pasa a denominarse encargado de obra y servicio porque estas funciones me refiero a las de oficial primero de electricista ya están siendo asumidas por el personal laboral y creamos la plaza de encargado de obra y servicio porque entendemos que estas funciones debe asumirla una persona experta en la materia y no el concejal que debe de estar gestionando el área. Las necesidades del ayuntamiento son muchas hay muchas faltas de personal eso lo sabemos todos los que hemos estado gobernando pero quizás nosotros consideramos que a lo mejor ha olvidado cosas que son muy prioritarios o consideramos nosotros así no sé que a lo mejor un técnico de medio ambiente pues también sería necesario o también un apoyo a fomento sabemos el trabajo que llevan las subvenciones y el que sea solamente una persona a la que lo lleve pues a lo mejor es algo que hay que pensarlo ya que este ayuntamiento trabaja mucho con subvenciones y gracias a las subvenciones tenemos planes de empleo y podemos hacer muchas cosas ya que tenemos también un plan o sea tenemos el plan de ajuste que nos tiene muy limitado estas no son todas las necesidades del ayuntamiento son unas modificaciones ahí se han dado prioridades a determinados puestos y se han compensado evidentemente eliminando otros que entendíamos que ahora mismo no hacían falta pero que esto no es más que el inicio evidentemente de un proceso para intentar en la medida de lo posible y hasta donde nos permitan evidentemente los presupuestos y demás pues cubrir el número de plazas que se necesitan que no son pocas la modificación ha salido adelante con la abstención del PSOE y ganar tarifa y seguimos hablando del pleno porque también ha dado luz verde a más acuerdos laborales que buscan la estabilidad en la planificación de los servicios extraordinarios de la policía local en los meses de verano es una mejora perseguida por la plantilla de los efectivos de seguridad y consensuada con los sindicatos de la policía con los votos de PP y Nuevos Aires el pleno ha dado luz verde al establecimiento de un complemento de productividad a la policía local tras meses de negociación y diálogo con los representantes del sector esta herramienta permite de manera estable y consolidada planificar la temporada veraniega así lo explicaba el delegado de seguridad ciudadana que presentaba la iniciativa como una propuesta con fines organizativos y fruto de la negociación y el consenso los agentes de manera voluntaria pueden mostrar su disponibilidad a realizar servicios extraordinarios y planificar así la atención de los mismos hay marcados un mínimo de siete y el complemento de disponibilidad supondrá complementos en la nómina de 300 euros por mes porque evidentemente tiene claros fines organizativos dentro de la propia jefatura puesto que bueno es complejo intentar de alguna forma organizar todas estas labores extraordinarias que tiene que prestar la policía local en un término municipal muy extenso muy amplio y con muchísimas dificultades que presenta a lo largo del verano sobre todo se centra principalmente en una disponibilidad en la que bueno la jefatura tendrá a su disposición un número concreto de servicios extraordinarios que los dispondrá según las necesidades del servicio y avisando pues con la antelación suficiente a los agentes entonces ¿cuál es la utilidad de esto para el verano para julio agosto y septiembre como dice la propuesta porque realmente no con dos personas apuntadas en esta en este bono de productividad creo que no se cubre el verano entonces hay otras opciones se han planteado otras opciones que que esperan conseguir con esta modificación modelo que entendemos es más desde el punto de vista organizativo para la jefatura es más eficaz ¿por qué? por la sencilla razón de que tú ya sabes te anticipas sabiendo el número de agentes del que dispones y así puede organizarlo mucho mejor no es lo mismo organizar algo sin saber con quién vas a contar porque evidentemente son meras conjeturas y no vas a saber nunca si vas a contar con cuatro con cinco con seis policías para un servicio concreto esto garantiza garantiza una lista ¿vale? de agentes que están que se apuntan voluntariamente a esta modalidad y como digo tiene fines organizativos bien por distintas esto ha costado bastantes meses de negociación de propuestas distintas propuestas que se han hecho como digo al final por la que se optó fue por esta y por distintos desacuerdos que ha habido como digo a lo largo de esta pues al final han decidido apuntarse desde hace dos días ya se están apuntando policías locales ya se están activando los servicios y hay una relación ya de servicios extraordinarios presentados pero digo de momento no se han acogido a esta modalidad y han decidido acogerse al servicio extraordinario tradicional que viene contemplado en el convenio con sus horas extras nosotros el objetivo es que se vayan adhiriendo cada vez más a esta propuesta evidentemente crezca el número de agentes apuntas al mismo y la jefatura pueda organizar mejor los servicios que esa es la la finalidad tiene un inconveniente evidentemente para el policía que está dispuesto en esa en esa lista y cogerá o lo llamarán en el momento que estime la jefatura que es necesario incrementar o establecer un servicio concreto pero que bueno es un comienzo o sea yo le estoy escuchando y está diciendo que es que ha sido difícil que ha sido claro que es difícil es muy difícil nosotros también nos encontramos con estas dificultades y también tuvimos problemas pero también supimos gestionarlo supimos asumir nuestra responsabilidad y lo que llevaba para tener suficientes efectivos en la calle lo que no se puede ocultar es detrás de los funcionarios y cuando a nosotros nos conviene porque también ha habido un acuerdo anterior a este que estaba también firmado por el secretario por el interventor y por los sindicatos de la policía local que fue hacia adelante y después unilateralmente se dijo que no se podía llevar el acuerdo hacia adelante nosotros al menos desde que hemos llegado aquí todo aquello que ha solicitado la policía se le está facilitando tanto en cuestión de medios vehículos por supuesto que cuando llegué una jefatura sin un jefe de policía local algo insólito no se ha visto jamás en la historia de toda la policía local de España al menos de España yo creo que atraviesa nuestra frontera pero al menos de España y evidentemente había un descontento porque había un abandono total y absoluto total y absoluto hasta el punto como digo que en una organización en un cuerpo estructurado jerárquicamente no tenía un jefe de la policía local cosa que es cuestión que está dando muchos problemas y que se ha solucionado se ha solucionado ahora hay dos personas a cargo de de la jefatura de policía no una sino dos que necesitaría alguna más pero al menos las hemos dotado de esos mínimos como digo y eso es lo que han achacado que es lo que han puesto encima de la mesa los sindicatos ese descontento precisamente que estaban hartos de promesas falsas y mentiras eso es lo que me han dicho a mí literalmente estamos hartos desgraciadamente nos ha tocado a nosotros tener que pagar con esa culpa cuando llegamos aquí un año no creo que hayan sido muchas las excepciones por nuestra parte porque acabamos de aterrizar la sesión extraordinaria del pleno ha abordado también la actualización de precios asignados por Aqualia para los nuevos enganches y contrataciones del servicio vamos a conocer ahora otras noticias que nos llegan en formato breve es la nueva entrega del cine de verano que sigue mañana jueves en la plaza de toros con la proyección de Spiderman cruzando el multiverso desde las 10 de la noche vuelve el cine de animación para todos los públicos y con entrada libre en el ciclo promovido por el ayuntamiento de Tarifa y la diputación de Cádiz y la diputación de Cádiz Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro, ahorra un 10% nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a sólo 49,95 euros y las encantadoras pulseras Promo Joya de Profesiones por 39,95. Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz, 1 de 50, Lotus, Viceroy, así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 quilates. Personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales. Desde detalles encantadores para los más pequeños, como chupeteros hasta conchas bautismales, tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial. Visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro. Las toallitas húmedas están compuestas por fibras sintéticas y plásticas que tardan más de 100 años en descomponerse. Dañan el medio ambiente y la vida marina debido a que terminan en nuestros mares y enterradas en nuestras playas en forma de microplásticos. No tiréis las toallitas en el bate, que tienen plásticos ocultos, que acaban en nuestros mares. Que no te engañes, ninguna toallita se disuelve en agua. Las toallitas amenazan nuestros mares. Unámonos para que esto no ocurra. Quiero poder jugar en mi playa limpia y venir a bañarme cuando sea mayor. En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea. Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador. Estamos llamados a proteger nuestra tierra. No podemos bajar la guardia. La prevención de incendios forestales es tarea de todos. Únete a nosotros. Protege nuestro hogar. Juntos podemos hacerlo. Frente a los incendios, no bajes la guardia. Andalucía te necesita. Plan Infoca. Junta de Andalucía. Audiosur es tu especialista en ayudarte a oír mejor la vida. Audiosur tiene para ti el audífono que necesitas con financiación a tu medida. Audiosur dispone de tapones hechos a medida para proteger tus oídos del agua o los ruidos molestos. Audiosur es tu centro auditivo de confianza. Más de siete años ayudando al pueblo de Tarifa a oír mejor la vida. Audiosur. Estamos en la Avenida Andalucía. Junto a Movistar. Volvemos tras los anuncios publicitarios. Los gobiernos de Tarifa y la línea apuestan por el trabajo colaborativo entre los ayuntamientos de ambas ciudades. Es la conclusión del encuentro mantenido ayer entre el alcalde linense, Juan Franco, que visitaba el ayuntamiento tarifeño, acompañado del segundo teniente de alcalde y diputado provincial, Javier Vidal. Era una visita encaminada a reforzar colaboración mutua y compartir experiencias en la mejora de la prestación de los servicios públicos. Tarifa y la línea comparten problemáticas y necesidades comunes. Las deficiencias en las infraestructuras diarias, la atención a servicios públicos sobredimensionados o la recuperación económica son cuestiones que preocupan y pueden unir. Ambos gobiernos apuestan así por el intercambio de experiencias y el trabajo colaborativo. Lo resumía Juan Franco, que apuntaba al trabajo emprendido en otras administraciones sobras municipales, como la Mancomunidad de Municipios y la Diputación de Cádiz. La verdad es que nos sentimos como en nuestra casa y con todo esto está intercambiando experiencias. Hemos estado hablando ahora de problemas que se están dando en tarifes, que en algunos casos también se nos reproducen a nosotros en cuanto a lo que es la prestación de los servicios públicos, la necesidad de contar con mayor presencia de policía local, temas de recogidas de basura, etc. También hemos estado hablando de la situación económica. De hecho, vamos a tener una reunión en breve. El próximo día 16, el concejal responsable del área de Hacienda se desplazará a nuestro ayuntamiento donde trataremos con técnicos municipales por algunas cuestiones que son propias de la línea, pero en definitiva son cuestiones económicas que pueden ser seguro que las recetas que hemos tomado allí también a adoptarse aquí. Esperemos que podamos poner por lo menos un granito de arena en que la recuperación económica del ayuntamiento pueda ser en realidad y sé que es uno de los objetivos principales del alcalde y del equipo de gobierno, fundamentalmente con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos y que Tarifa siga siendo el referente que es en muchísimas cuestiones, como por ejemplo el turismo. También nosotros hemos estado tomándonos atentamente, ya que uno de los objetivos es desarrollar turísticamente nuestra ciudad y viendo los problemas que se están dando, pues también seguro que trabajaremos para que estos problemas en el futuro no se nos reproduzcan a nosotros de la misma manera. Después también estoy seguro que estamos trabajando de manera conjunta, tanto en la Comunidad de Municipios como en la Diputación Provincial de Cádiz y seguro que juntos encontraremos vías para poder afrontar cuestiones como las que hemos tratado ahora mismo. Como digo, muchísimas gracias por la acogida, de verdad, encantado de poder compartir con nosotros este momento y lo más importante es que trabajando juntos en distintas administraciones y también comparando la experiencia que tenemos en los distintos ayuntamientos, seguro que conseguiremos soluciones a muchos de los problemas que tenemos. Para el gobierno de Tarifa y similitudes claras entre dos municipios situados en una comarca deficitaria en infraestructuras básicas. Lo remarcaba Jorge Benítez, que apuntaba la línea como ejemplo cercano en la superación de dificultades económicas. Bueno, primero quiero agradecerle a Juan Franco y a Javier Vidal la visita. Siempre es agradable tenerlos aquí. Ya hemos estado charlando un rato, conversando y la verdad que es muy agradable, como digo. Pues sí, evidentemente aquí en el campo de libertad, al que pertenecemos, tanto a la línea de la concesión como a la ciudad vecina de Tarifa, compartimos, como es lógico, problemas que son comunes. Para nosotros, yo creo que coincidimos en ello, el campo de libertad es la gran abandonada en muchos sentidos de la provincia, de la región y hasta del gobierno de la nación. Nada más que ver esos problemas que tenemos de infraestructuras, de carreteras, de comunicaciones, son problemas que, sobre todo para municipios que somos turísticos y que soportamos, como bien dices, un aumento en la población muy considerable, pues para nosotros se torna un auténtico calvario. Todos los años venimos sufriendo. El ayuntamiento de la línea, evidentemente, ha pasado un… Todos sabemos, ¿no?, que ha pasado una situación económica mala, una situación muy, muy precaria. Nosotros, en ese sentido, estamos saliendo de ese bache, todavía con mucho trabajo por hacer, muchas cuestiones por abordar y por organizar, pero, bueno, yo muchas veces lo digo, yo encuentro muchas veces mi consuelo en los compañeros de la línea, que, sabiendo la cantidad de dificultades que han tenido, que, bueno, que se asemejan muchísimas a las que estamos padeciendo aquí, pues a la vista está el cambio tan brutal que han conseguido y están consiguiendo día a día allí en la línea. Todos los que somos vecinos de Palakistel, que conocemos la línea, como estaba antes y como está ahora, pues el cambio es más que evidente. Por eso, bueno, también es momento de la enhorabuena y felicitarlo por el grandísimo trabajo que están haciendo. Y, como bien dices, es un referente. Aquí hay que fijarse siempre de lo bueno, como es lógico. Aquí lo malo hay que darlo de lado, que eso ya de por sí viene ya muchas veces solo ya de por sí. Y aquí, pues nada, como digo, agradecer nuevamente la visita y nada, que aquí tiene su casa. Desde la Alcaldía Tarifeña se ha agradecido la visita de Juan Franco y la disposición de su equipo de gobierno al trabajo conjunto. José Antonio Santos Perea ha recordado la experiencia acumulada en el autotrabajo de Juan Franco al frente de la defensa de los derechos de los trabajadores fronterizos. ...de compañeros nuestros en la diputación y yo precisamente coincido con Juan muchas veces en la comunidad de municipios, ¿no?, como alcalde de la línea y alcalde de Tarifa. Pero, por supuesto, ¿no?, hombre, tenemos que valorar la experiencia que tiene Juan Franco en el tema del tiempo que ya vaya gobernando. También lo ha dicho claramente nuestro teniente alcalde, Jorge, cómo ha encontrado la línea y cómo tiene la línea ahora. Las cosas no se hacen solas. Eso es por un trabajo constante y un trabajo arduo que han llevado a cabo. De hecho, lo hablamos muchas veces con nuestro concejal de Hacienda, con el señor Aguilar, el tema de las subvenciones. Él siempre me pone, por ejemplo, las subvenciones que recibe la línea. Yo recuerdo que la línea, antiguamente, cuando había otro gobierno que también tuvimos contacto, incluso tenía unas subvenciones directas que venían de Bruselas directamente para el municipio de la línea. ¿Por qué? Porque la línea tiene algo diferente al resto del resto de los municipios del campo de Gibraltar. La línea tiene algo que puede ser bueno o puede ser malo, pero, bueno, es frontera con Gibraltar. Hoy que está muy ardente el tema de Gibraltar, entonces es un municipio ahí que tiene que tener un trato muy especial porque Juan lo reclama constantemente esos trabajadores, cantidad de trabajadores, que la mayoría habrá de otros municipios del campo de Gibraltar, pero la gran mayoría, el flujo de esos 10, 12.000 o 15.000 trabajadores que pueda haber en Gibraltar, la gente cuando dice 15.000 se pone las manos en la cabeza, pero es que los hay, es que los hay. Esa gente tiene unos tratos muy especiales y ahí los tiene que tratar, porque Juan lo pelea mucho a la hora de sus jubilaciones que van a tener una serie de problemas por las cotizaciones que hacen Gibraltar y las cotizaciones que tenemos en España. Es un problema que está ahí y que Juan lo está trabajando bien. Santos Perea ha abogado por la unión de esfuerzos y la colaboración mutua para posicionar a ambos municipios y posibilitar la aplicación de programas y ayudas sobre las municipales. Los ayuntamientos hoy, si no tenemos subvenciones, no podemos mantenerlo prácticamente. Nosotros tenemos los presupuestos y lo tenemos claro, que el 60 o 70% de los presupuestos que tenemos nosotros es para las nóminas, es para pagar personal. Y si estamos hablando de un municipio, que si la línea tiene sus problemas, Tarifa tiene otros problemas añadidos, quizás más grandes que la línea, por la cantidad de kilómetros de playa que tenemos, sobre todo cuando llega el verano. No se ha dicho aquí nada del tema del problema tan grande que tenemos con el alga, que ellos también la tienen. Es un problema grandísimo. Llevamos ya un coste en la alga que es insoportable. Aquí tenemos que tratar. Tenemos unas playas que viene gente de todos los sitios, lo entendemos, todos los municipios del campo de Gibraltar o algunos de ellos son costeros, ¿no?, o unos menos, ¿no?, pero quitando quizás a dos municipios, como ese Castellá y Jimena, que no tienen playa, los demás municipios tienen playa, pero quizás unas playas menos costosas que las de Tarifa. Nosotros estamos hablando de que tenemos más de 100 socorristas, 7 u 8 ambulancias, y que hay para moverte de una punta a otra y de vuelta son 90 kilómetros, porque te tienes que desplazar de aquí hasta la lanterra, son 90 kilómetros. Dar servicio de agua, de basura, de limpieza, de salvamento, de socorrismo, eso nos cuesta la misma vida. Aquí viene mucha gente. Nosotros, yo siempre lo digo, tenemos que seguir pidiendo subvenciones y que nos ayuden las administraciones supramunicipales. Yo siempre lo digo, además te lo digo a mis compañeros de la Diputación, a mis compañeros de la Junta de Andalucía, que estamos gobernando ahora en las tres instituciones, que nosotros, Tarifa, necesito una ayuda porque no podemos mantenernos, Tarifa por sí no se puede mantener y queremos dar la cara. Los que me conocen, vengo del negocio de la hostelería, soy una persona que toda mi vida he trabajado en el turismo, queremos que Tarifa sea turística, lo queremos por encima de todo, pero queremos un turismo de calidad, queremos dar un servicio de calidad y con los presupuestos y los medios que tenemos, lo sentimos mucho, pero no lo podemos dar. Después de todos los problemas que nos vienen, que no son nuestros, que son del gobierno central, que son de gobiernos superiores, como es el tema de carretera e infraestructura. Hace siete días, ha estado por aquí la directora general de Protección Civil y su delegada del gobierno y se lo hemos puesto encima de la mesa. Ellos mismos lo han comprobado puramente, han visto que cuando fuimos al puerto a ver el embarque, había un embarque que salía, otro que entraba, la gente una vez que pasa la frontera, si el barco pierde la hora, ya la gente no tenemos espacio para mantener la gente dentro de la frontera Schengue, ya esto ya para atrás no pueden volver, porque ya está la Policía Nacional y ya han pasado el control de pasaportes y era imposible. Y todo eso, el año pasado se hicieron 20 años de frontera Schengue, con 20 millones de pasajeros. Si nos preguntamos por dónde han pasado, todos han pasado por el único semáforo que hay en Tarifa, todos han pasado por la Avenida Andalucía, directo al puerto. Señores, eso lo padecen nuestros ciudadanos. Y la OPE coincide, que es además la fecha fuerte de hostelería en Tarifa, o sea que son muchos problemas los que tenemos. Por eso tenemos que ir de la mano. Aquí da igual las siglas políticas, da igual todo, tenemos que ir de la mano, porque si estamos aquí representando, es porque estamos aquí y queremos mejorar. Viendo a nuestros vecinos, como Juan y su equipo, quieren mejorar lo de la línea, nosotros con Nuevo Aire y el PP quieren mejorar los servicios de Tarifa. Y nos está costando mucho, y yo donde quiera que voy lo digo, pero lo mismo lo digo para un lado que lo digo para el otro. Necesitamos ayuda y esperemos que esas ayudas llegan. Así que, Juan, todo el asesoramiento que nos dé y eso, te lo agradecemos. Y donde podamos con una subvención, ya sea compartida o no sea compartida, que muchas pueden ser compartidas, pues bienvenido sea. Así que, por eso le digo yo a mi concejal de Hacienda, que se pase por la línea, que coja muchos detalles ahí y que no se le vaya ninguna. Las áreas de Hacienda de ambos ayuntamientos han marcado ya un calendario de trabajo conjunto. Pues con esta última crónica finalizamos nuestros servicios informativos de hoy, nuestro Tarifa Noticias, que vuelve a estar con todos ustedes mañana, a partir de las 9 y 30 de la noche, como siempre, les esperamos aquí. Ahora nuestra programación continúa. Antes nos llega nuestra pizarra informativa. Hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Yo Fibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos. Y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En Yo Fibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar. En Yo Fibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker. Como siempre, con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. Yo Fibra te ofrece Tarifa Noticias.